¡Cais! ¡Valentine Day! ¡Nocó 7 días y 13 horas 23 minutos! ¡Valentine Day! ¡No es un profesor que no es un profesor! ¡Mamón, eh! ¡Mamón como siempre me cae su obervíeto! ¡Neta, como tú sabes, Gabriel! ¡Soda! ¡¿Danshii para los chocos de 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 los chocos? ¡Oh! ¡Taloyita! ¡Ella me cae bien! ¡Ana que los chocos de 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 los chocos! ¡Ay, de aquí! Creo que es muy obvio que sí Ok, quizás tengas un punto, pero aquí la pregunta es Pues sucedió, güey Exijo que revises este problema Al día siguiente Sí, espera, ¿qué? ¿Qué? Todo esto es una exageración No, ¿dóset? ¡Puye! ¡Puye! ¡Yukurú! ¡Hole, puse! Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Yo digo que ya también Ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Pues sí, güey, no mames Y ahí Es donde entro yo Ok, no esperaba esto Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Cuando vuelva a su casa Sus bolas serán extirpadas No digas mamadas, máster Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no Pero comprensible Dada la situación Explícaselo de nuevo Jane no comprendió Terrible la verdad Quince minutos más tarde Tanosí Tanosí Por mí, por mí Sí, agarra los chingazos Lo merece Así es, vete Vete y no vuelvas Que para eso sí eres muy rápido Exacto Por fin alguien Con un poco de coherencia Pues no, pero te voy a decir algo Si sigues, te voy a madrear, eh Te voy a madrear Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que tiene No manches, no manches Ya se puso bueno este pedo Y, y, y luego ¿Qué pasó? ¿Pero si usted, Ischikawa-kun? ¿Eh? Sí ¿Anna está bien hablando? En este momento ¿Qué pasó? ¡Mamá! 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 ¡Oh! Haberlo dicho antes Y espérate Que aún no has visto nada ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Mamá! Hermano Si fuera tú Saldría de aquí Vámonos Anda Vámonos de aquí Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende, gracias a Dios lo entiende Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Está bien Esto da un poco de miedo, eh, chicos Game Suki Solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Suki, elan de Pero qué sentido tiene esto ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que no lo entiendo ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? ¿En serio no sé qué decir? Es que todo fue tan rápido, güey Yo iría corriendo a los brazos De ese hombre Porque así de compas Está hermoso Hermoso el cabrón No, 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 no ¡Suscríbete!